Te presentamos esta Chrysler Town & Country modelo 2016. Esta unidad cuenta con motor de 6 cilindros en transmisión automática, estéreo con radio AM, FM, aire acondicionado, vidrios y seguros eléctricos, bolsas de aire, frenos ABS y rines de aluminio. Llévate esta Town & Country por $308,000 pesos. Ahora puedes ver gran parte de nuestro inventario en nuestro canal de YouTube. Búscanos como Car One Semi Nuevos y suscríbete. ¡Te esperamos!